Tempranito, pero en serio muy tempranito, nos vamos a Ciudad Juárez para nuestro juego de la fecha 13 ante los Bravos. Ah, pero eso sí, muy bien desayunados porque si algo se prioriza como deportista profesional, y más en el Pachuca, es el tema de la nutrición. Por ejemplo, hoy que es un día un poco distinto a lo que estamos acostumbrados porque el partido es mucho más temprano. Entonces, bueno, aquí mis comidas más importantes vendrían siendo desde el desayuno, porque ya está muy cercano al partido. Y bueno, ahorita viene una comida previa, la cual lo que intentamos hacer es una comida sin irritantes, una comida que ellos están muy acostumbrados. Casi siempre les suelo meter lo mismo en la comida previa al partido porque es algo que se ha hablado con ellos y que ellos mismos dicen como preferimos, como que siempre esté lo mismo justamente para no tener ninguna cuestión de me doy la panza, me sentí mal. Entonces, y a lo mejor y por ahí también va un poco de cábala, ¿no? Y obviamente, bueno, ahí lo que metemos son dosis altas de carbohidratos. Siempre les explico, si yo hubiera un plato, la mitad del plato tendría que ser de carbohidrato. Arroz, pasta, lo complementamos a lo mejor con un poco de papa. Postre, frutas. Entonces, por lo general en proteínas, siempre lo que ponemos es pollo a la parrilla, salmón o pescado blanco, que son proteínas muy fáciles para la digestión y que los jugadores están muy acostumbrados a consumirlas. Posteriormente a esto tenemos de carbohidrato dos tipos, tenemos pasta corta y larga. Algunos jugadores me consumen algunos alimentos sin gluten y tenemos arroz, que por lo general siempre es arroz blanco. Le solemos cambiar a veces arroz a la jardinera, arroz con elote, arroz con chícharo, vamos modificando un poco por ahí. Y para complementar a esto, por lo general siempre tenemos papa o camote en diferentes presentaciones. Y bueno, además de esto, les ponemos verduras a la parrilla, sin nada de grasa, sin nada de especies, nada que los pueda llegar a irritar. Y por último, la parte de las sopas, por lo general igual puede ser un consume de pollo, puede ser una sopa de pasta, una sopa minestrone, también es un buen ejemplo. Y lentejas, que la mayoría les encantan. Y bueno, ahí les daremos un buen aporte de carbohidrato. Y posteriormente a esto tenemos una barra de ensaladas, en la cual viene mi producto estrella, que como les digo, que es el betabel, que es el que más me gusta. Les ponemos diferentes opciones para que ellos mismos puedan armar un plato, aunque la verdad es que el día del partido no es mi prioridad este consumo de verduras. Sin embargo, bueno, siempre pueden llegar a acompañar este platillo el día de partido y bueno, la porción de frutas. En cuanto a las bebidas, siempre vamos a tener agua, agua mineral y bueno, aquí lo que hacemos es tres opciones de jugo natural. Jugo de naranja, jugo de betabel con naranja y zanahoria y jugo de manzana. Lo mismo, como les comentaba, el betabel que tiene bastantes efectos en la cuestión del rendimiento deportivo y por eso lo ponemos en esta forma de jugo. Toda la alimentación va encaminada para que los jugadores puedan tener la suficiente energía y se sientan a tope para poder empezar el partido. Obviamente durante el medio tiempo también tener esa recarga y obviamente al final la parte de la recuperación, las famosas R's que llamamos en torno a todo lo que es la alimentación. Ya bien alimentados, es tiempo de volver a pisar un estadio al que no visitábamos desde hace más de 10 años. Es el Olímpico Benito Juárez, la antigua casa de los indios, con casi 40 años de existencia y un aforo para cerca de 20 mil personas. En este recinto jugamos ya tres partidos, uno de ellos de ronda decisiva. Fue la semifinal del clausura 2009 donde conseguimos dar el primer paso para llegar a la justa por el título. Casi un año después, el sábado 3 de abril del 2010, volvimos pero nunca nos pasó por la mente que significaría también una larga pausa para regresar a esta ciudad fronteriza. En aquel torneo del Bicentenario, Guillermo Rivarola era el entrenador del equipo y su auxiliar, el personaje más ganador de nuestra historia, el eterno Gabriel Caballero. Sí, en esa misma zona técnica que hoy tiene como casa comandando al cuadro de los bravos. Es el saludo de dos de los estrategas más jóvenes del balompié azteca, timoneles que acompañan con intensidad dos partidos, que lo viven al límite y buscan lo mejor de su plantel. El del Pachuca sonríe primero con el gol que da ventaja a obra del pocho Víctor Guzmán. Para el complemento, el trámite del partido cambia, con unos bravos más bravos hacia enfrente, consiguiendo así el tanto de la igualada final. Un punto para cada quien bajo un clima rondando los 30 grados centígrados, con un sol agotador para la práctica del fútbol. El empate mantiene a ambos equipos en zona de repechaje, aunque el Pachuca se queda con ganas de más, con esa espina de saber que debe perseguir los primeros cuatro lugares de la tabla.